Linda jugada, ¿no? La del Mono, vos pisando muchas veces el área. ¿Te sorprendió quedar tan solo frente al arquero? Sí, porque en realidad sabíamos que rompiendo desde segunda línea íbamos a llegar solo, pero cuando sale el Gómez Andrade, me sale a marcar el Mono que me da el pase y me lo juega al espacio, bueno, por eso pensé que tenía al arquero más cerca y no. ¿Y en un momento clave del partido? Fue empezando que a nosotros la verdad eso nos dio la confianza para después afrontar diferente, con más tranquilidad el resto del partido. Nico, en lo que tiene que ver con la victoria, ¿qué fue lo que más te gustó de Vélez hoy? Que cuando tuvimos que jugar, jugamos, y cuando tuvimos que correr y meter en esta cancha que es muy difícil y un equipo muy duro, lo hicimos. Quizás tu mejor primer tiempo en la primera de Vélez fue en esta cancha por Copa Argentina, cuando los elimina Atlético Tucumán, misma cancha, jugaste muy bien, para mí fuiste la figura, no tiene que ver si te sentís cómodo jugando acá, pero digo, quedó un gustito amargo de la última vez que vinieron a este estadio. Sí, sí, porque habíamos hecho un gran partido, creo que nos merecimos llevar la victoria esa vez, y bueno, por cosas del fútbol no pudimos ir y pasar de fase, y bueno, hoy tuvimos la revancha contra otro equipo, pero nos pudimos llevar los dos, tres puntos. ¿Y acuerda con la sensación que tenía que haber hecho un gol más cuando terminó el primer tiempo? ¿Ustedes sentían lo mismo? Yo creo que los últimos minutos, al ellos saltear la línea de volantes y jugar con los delanteros directos y capaz ganar la segunda pelota, nosotros nos metimos más atrás, tuvimos algunas contras para hacer el segundo gol, pero me parece que el uno a cero en el primer tiempo estuvo bien. ¿Y es que se definió ahí, Nico, en el gol? Sí, porque a mí siempre me dijo Pablo, y yo siempre trato de cambiarla, y él me dijo que muchas veces busque el primer palo arriba, que es donde le va a complicar a los arqueros, y más cuando lo tenés cerca, y bueno, pudo salir y por eso tendró. Gracias. 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 Gracias.